El insolio que me va de la noche se me hace enlaca pensando en todas las cosas Que yo hice malas pensando si no lo hacía Mi mundo cambiara no sería como él Vería malas cosas claras pero no es así Pensamientos que me pasan, lágrimas que derramo por la noche Ese madrugada nadie entiende el dolor Todos ven las risas falsas y verían por dentro Sentiría lo que me pasa, me arrepiento tanto De las cosas que hice mal, me arrepiento tanto Te pido perdón mamá, sé que muchas veces te hice llorar Y también malo momento lo que te hice pasar Como cuando a mi hermano le pegué muy mal y me reía Cuando en el piso lo veía temblar No sé lo que me pasó, mi vista se empezó a nublar Perdí la noción por culpa del boxyram Me fui de casa y quise dejar la droga Pero seguía sintiendo odio y bronca Pero no era culpa mía, era rabia acumulada Por culpa de la persona que me maltrataba Por culpa de esa vida la que me arrastraba Quise conocer a mi padre pero no me dejaba Tuve la oportunidad, fui con sonrisa en la cara Me enteré que falleció, me quedé con las ganas A ver eso me quebró, se refleja en mi mirada Cuando hay lágrimas de rabo Si de él me hablan y digan lo que digan A mí no me importa nada Aunque me hable en feo de él, en mi país eso no cambia De toda mi familia soy quien más alejado Pa' hacer cuentas a los que no estuvieron a mi lado A los que sí estuvieron, sepan que yo los amo Aunque nunca les escriba Siempre le estrecho mi mano Lo ambito soy frío e hiriente a la vez Me sale ser así, no es que yo lo quiera hacer Busco mi camino, solo yo me sé entender Haciendo lo que me gusta, solo así me siento bien Ya no siento esas ganas de golpear una pared Ahora escribo mis penas Sobre un papel, las críticas no me importan Yo siempre lo haré, aunque ande vallete sobra Mi camino alumbraré, la música salvo mi vida Y por siempre lucharé Ve los días en mi alma, que calman mi ser Aunque a veces me atormentan los recuerdos del ayer Busco calma entre renglones y es un lindo placer Voy a cumplir mis sueños, sé que lo lograré Lo hice más fuerte, con cada golpe que aguanté Están mi vida y mi guía, ya la encontré Mi alegría me da fuerza, no me deja perder Me mantiene firme, con la mirada hacia arriba Y con puño cerrado para boxear con la vida Aunque me caiga, mil veces me levantaría Volví a desahogarme, vuelvo a empezar otro día Desde mi desahogo, esto es parte de mi vida El rap me curó, me guió, me mostró la salida Escribiendo en un papel, lágrimas que se deslizan Así me siento libre, así cierro mis heridas Desde mi desahogo, esto es parte de mi vida El rap me curó, me guió, me mostró la salida Escribiendo en un papel, lágrimas que se deslizan Así me siento libre, así cierro mis heridas Así me siento libre, así cierro mis heridas Así me siento libre, así cierro mis heridas Así me siento libre, así cierro mis heridas